Frankenstein, o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. A la señora Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700 y tantos. Te alegrarás de saber que ningún percance ha acompañado el comienzo de la empresa que tú contemplabas con tan malos presagios. Llegué aquí ayer, y mi primera obligación es tranquilizar a mi querida hermana sobre mi bienestar, y comunicarle mi creciente confianza en el éxito de mi empresa. Me encuentro ya muy al norte de Londres, y andando por las calles de Petersburgo, noto en las mejillas una fría brisa norteña, que asusa mis nervios y me llena de alegría. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa que viene de aquellas regiones hacia las que yo me dirijo, me anticipa sus climas helados. Animado por este viento prometedor, mis esperanzas se hacen más fervientes y reales. Intento en vano convencerme de que el polo es la morada del hielo y la desolación. Sigo imaginándomelo como la región de la hermosura y el deleite. Allí, Margaret, se ve siempre el sol, su amplio círculo rozando justo el horizonte y difundiendo un perpetuo resplandor. Allí pues, con tu permiso, hermana mía, concederé un margen de confianza a anteriores navegantes. Allí no existe ni la nieve ni el hielo, y navegando por un mar sereno se puede arribar a una tierra que supera maravillas y hermosura, cualquier región descubierta hasta el momento en el mundo habitado. Puede que sus productos y paisaje no tengan precedente, como sin duda sucede con los fenómenos de los cuerpos celestes de esas soledades inexploradas. ¿Hay alguna que pueda sorprender en un país donde la luz es eterna? Puede que allí encuentre la maravillosa fuerza que mueve la brújula. Podría incluso llegar a comprobar mil observaciones celestes que requieren sólo este viaje para poder deshacer para siempre sus aparentes contradicciones. Saciaré mi ardiente curiosidad viendo una parte del mundo jamás hasta ahora visitada, y pisaré una tierra donde nunca antes ha dejado su huella el hombre. Estos son mis sueños, y son suficientes para vencer todo temor al peligro, o la muerte, e inducirme a emprender este laborioso viaje con el placer que siente un niño cuando se embarca en un bote con sus compañeros de vacaciones para explorar su río natal. Pero suponiendo que todas estas conjeturas fueran falsas, no puedes negar el inestimable bien que podré transmitir a toda la humanidad hasta su última generación al descubrir, cerca del polo, una ruta hacia aquellos países a los que actualmente se tarda muchos meses en llegar. O al desvelar el secreto del imán, para lo cual, caso de que esto sea posible, sólo se necesita de una empresa como la mía. Estos pensamientos han disipado la agitación con la que empecé mi carta, y siento arder de pasión con un entusiasmo que me transporta. Nada hay que tranquilice tanto la mente como un propósito claro, una meta en la cual el alma pueda fiar su aliento intelectual. Esta expedición ha sido el sueño predilecto de mis años jóvenes. Apasionadamente he leído los relatos de diversos viajes que se han hecho con el propósito de llegar al océano Pacífico Norte, a través de los mares que rodean el polo. Quizás recuerdes que la totalidad de la biblioteca de nuestro buen tío Thomas se reducía a una historia de todos los viajes realizados con fines exploradores. Mi educación estuvo un poco descuidada, pero fui un lector empedernido. Estudiaba estos volúmenes día y noche y, al familiarizarme con ellos, aumentaba el pesar que sentí cuando, de niño, supe que la última voluntad de mi padre en su lecho de muerte prohibía a mi tío que me permitiera seguir la vida de marino. Aquellas visiones se desvanecieron cuando entré en contacto por primera vez con aquellos poetas cuyos versos llenaron mi alma y la elevaron al cielo. Me convertí en poeta también y viví durante un año en un paraíso de mi propia creación. Me imaginé que yo también podía obtener un lugar allí donde se venera los nombres de Homero y Shakespeare. Tú estás bien al corriente de mi fracaso y de cuán amargo fue para mí este desengaño. Pero justo entonces heredé la fortuna de mi primo y mis pensamientos retornaron a su antiguo cauce. Han pasado seis años desde que decidí llevar a cabo la presente empresa. Incluso ahora puedo recordar el momento preciso en el que decidí dedicarme a esta gran labor. Empecé por acostumbrar mi cuerpo a la privación. Acompañé a los balleneros en varias expediciones al mar del norte y voluntariamente sufrí frío, hambre, sed y sueño. A menudo trabajé más durante el día que cualquier marinero, mientras dedicaba las noches al estudio de las matemáticas, la teoría de la medicina y aquellas ramas de las ciencias físicas que pensé serían de mayor utilidad práctica para un aventurero del mar. En dos ocasiones me enrolé como segundo de a bordo en un ballenero de Groenlandia y ambas veces salí con éxito. Debí reconocer que me sentí orgulloso cuando el capitán me ofreció el puesto de piloto en el barco y me pidió reiteradamente que me quedara, ya que tanto apreciaba mis servicios. Y ahora, querida Margaret, ¿no merezco llevar a cabo alguna gran empresa? Podía haber pagado mi vida rodeado de lujo y comodidad, pero he preferido la gloria a cualquiera de los placeres que me pudiera proporcionar la riqueza. Si tan solo una voz alentadora me respondiera afirmativamente. Mi valor y mi resolución son firmes, pero mis esperanzas fluctúan y mi ánimo se deprime con frecuencia. Estoy a punto de emprender un largo y difícil viaje, cuyas vicisitudes exigirán de mí todo mi valor. Se me pide no solo que levante el ánimo de otros, sino que conserve mi interés a cuando ellos flaqueen. Esta es la época más favorable para viajar por Rusia. Vuelan sobre la nieve en sus trineos. El movimiento es agradable y, a mi modo de ver, mucho más cómodo que el de los coches de caballo ingleses. El frío no es extremado. Si vas envuelto en pieles, atuendo que yo ya he adoptado. Hay una gran diferencia entre andar por la cubierta y permanecer sentado, inmóvil durante horas, sin hacer el ejercicio que impediría que la sangre se te hiele materialmente las venas. No tengo la intención de perder la vida en la ruta entre San Petersburgo y Arcángel. Partiré hacia esta última ciudad dentro de dos o tres semanas, y pienso flejar allí un barco, cosa que me será fácil si le pago el seguro al dueño. También contrataré cuantos marineros considere precisos de entre los que están acostumbrados a ir en balleneros. No pienso navegar hasta el mes de junio, y en cuanto a mi regreso, querida hermana, ¿cómo responder a esta pregunta? Si tengo éxito, pasarán muchos, muchos meses, incluso años, antes de que tú y yo nos volvamos a encontrar. Si fracaso, me verás o muy pronto, o nunca. Hasta la vista a mi querida y excelente Margaret. Que el cielo te envíe todas las bendiciones, y a mí me proteja para que pueda atestiguarte una y otra vez mi gratitud por todo tu amor y tu bondad. Tú afectó su hermano, Robert Walton. Carta 2. A la señora Zabil, Inglaterra. Arcángel, 28 de marzo de 1700 y tantos. Qué despacio pasa aquí el tiempo, rodeado como estoy de nieve y hielo. Sin embargo, he dado ya un segundo paso hacia la realización de mi empresa. He fletado un barco y estoy ocupado en reunir la tripulación. Los que ya he contratado parecen hombres en quienes puedo confiar, indudablemente están dotados de invencible valor. Tengo en pero un deseo por satisfacer, y este vacío me acusia, ahora de manera terrible. No tengo amigo alguno, Margaret. Cuando arda con el entusiasmo del éxito, no habrá nadie que comparta mi alegría. Si soy víctima del desaliento, nadie me esforzará por disipar mi desánimo. Podré plasmar mis pensamientos en el papel, cierto, pero es un pobre medio para comunicar los sentimientos. Añoro la compañía de un hombre que pudiera compenetrarse conmigo, cuya mirada respondiera a la mía. Me puedes tachar de romántico, querida hermana, pero echo muy en falta a un amigo. No tengo a nadie cerca que sea tranquilo a la vez, que valeroso, culto y capaz, cuyos gustos se parezcan a los míos, que pueda aprobar o corregir mis proyectos. ¿Qué bien enmendaría a un amigo así los fallos de tu pobre hermano? Soy demasiado impulsivo en la ejecución y demasiado impaciente en los obstáculos, pero aún me resulta más nocivo el hecho de haberme autoeducado. Durante los 14 años de mi vida, corrí por los campos como un salvaje y no leía nada salvo los libros de viajes de nuestro tío Thomas. A esa edad empecé a familiarizarme con los renombrados poetas de nuestra patria, pero no vi la necesidad de aprender otras lenguas que la mía hasta que no estaba en mi poder el sacar los máximos beneficios de esta convicción. Tengo ahora 28 años y en realidad soy más inculto que muchos colegiales de 15. Es cierto que he reflexionado más y que mis sueños son más ambiciosos y magníficos, pero carecen de equilibrio, como dicen los pintores. Me hace mucha falta un amigo que tuviera el suficiente sentido común como para no despreciarme por romántico y que me estimara lo bastante como para intentar ordenar mi mente. Bien, son estas lamentaciones vanas. Sé que no encontraré amigo alguno en el vasto océano, ni siquiera aquí en Arcángel, entre mercaderes y hombres de mar. Sin embargo, incluso en estos rudos corazones latan algunos sentimientos, extraños a la escoria de la naturaleza humana. Mi lugarteniente, por ejemplo, es un hombre de enorme valor e iniciativa, empecinado en su afán de gloria. Es inglés y, aunque lleno de prejuicios nacionales y profesionales jamás limados por la educación, retiene algunas de las más preciosas cualidades humanas. Lo conocí a bordo de un ballenero y, al saber que se encontraba en esta ciudad sin trabajo, no tuve ninguna dificultad para persuadirlo de que me ayudara en mi aventura. El capitán es una persona de excelente disposición y muy querido en el barco por su amabilidad y flexibilidad de la disciplina. Tanta es la bondad de su naturaleza que no quiere calar. Deporte favorito aquí, casi la única diversión, porque no soporta derramar sangre. Es además de una heroica generosidad. Hace algunos años se enamoró de una joven rusa de familia relativamente acomodada. Tras hacerse con una considerable fortuna por la captura de navíos enemigos, el padre de la joven dio su consentimiento al matrimonio. El viejo prometida una vez antes de la ceremonia. Bañada en lágrimas, se le arrojó los pies y le suplicó que la perdonara, a la vez que le confesaba su amor por otro hombre, con el que su padre nunca consentiría que se casara, ya que carecía de fortuna. Mi desprendido amigo tranquilizó a la suplicante muchacha y, en cuanto supo el nombre de su amado, abandonó al instante su galanteo. Había ya comprado con su dinero una granja, en la cual pensaba pasar el resto de su vida, pero se la cedió a su rival, junto con el resto de su fortuna, para que pudiera comprar algunas reces. Él mismo solicitó del padre de la joven el consentimiento para la boda, mas el anciano se negó considerándose en deuda de honor con mi amigo, el cual, al ver al padre en una actitud tan inflexible, abandonó el país para no regresar, hasta saber que su antigua novia se había casado con el hombre a quien amaba. —¡Qué persona tan noble! —exclamará sin duda. Y así es, pero desgraciadamente ha pasado toda su vida a bordo de un barco, y apenas tiene idea de algo que no sean las maromas y los ovenques. Mas no pienses que el que me queje un poco, o crea que quizá nunca llegue a conocer el consuelo para mi tristeza, significa que titubeo en mi decisión. Esta es tan firme como el destino mismo, y mi viaje se ha retrasado tan solo, porque espero un tiempo favorable que me permita zarpar. El invierno ha sido tremendamente duro, pero la primavera promete ser buena, e incluso parece que se adelantará, de modo que quizá pueda hacerme la mal antes de lo previsto. No actuaré con precipitación, me conoces lo suficientemente bien como para fiarte de mi prudencia y moderación cuando tengo confiada la seguridad de otros. No puedo describirte la emoción que tengo ante la proximidad del comienzo de mi empresa. Es imposible transmitirte una idea de la tremenda emoción, mezcla de agrado y de temor con la que me dispongo a partir. Marcho hacia lugares inexplorados, hacia la región de las brumas de nieve, pero no mataré a ningún álbatros, así que no temas por mi suerte. ¿Te encontraré de nuevo tras cruzar inmensos mares y rodear los cabos de África o América? No me atrevo a esperar tal éxito, y no obstante no puedo soportar la idea del fracaso. Continúo aprovechando toda la oportunidad de escribirme. Puede que reciba tus cartas, si bien hay pocas esperanzas, cuando más las necesite para animarme. Te quiero mucho. Recuérdame con afecto si no vuelves a saber de mí. Tu afectuoso hermano Robert Walton A la señora Saville, Inglaterra. 7 de julio de 1700 y tantos. Mi querida hermana, te escribo con premora unas líneas para decirte que estoy bien y que mi viaje está muy avanzado. Te llegará esta carta por un buque mercante que regresará a casa desde Arcángel. Es más afortunado que yo que puede que no vea mi patria en muchos años. Sin embargo, estoy animado. Mis hombres son valerosos y parecen tener una firme voluntad. No les desanima ni siquiera las capas de hielo que constantemente flotan a nuestro lado, presagio de los peligros que alberga la región hacia la cual nos dirigimos. Ya hemos alcanzado una latitud muy alta, pero estamos en pleno verano. Y aunque la temperatura es menos alta que en Inglaterra, los vientos del sur, que nos empujan velozmente hacia las costas que han sido ver, traen consigo un alentador grado de calor que no había esperado. Hasta el momento no nos ha acaecido ningún incidente que merezca la pena contar. Un par de ventiscas fuertes y la ruptura de un mástil son accidentes que navegantes avesados apenas y recordarían. Yo me encontraré satisfecho si nada peor nos acontece durante el viaje. Adiós, querida Margaret. Estate tranquila, pues tanto por mi bien como por el tuyo no afrontaré peligros innecesariamente. Permaneceré sereno, perseverante y prudente. Mis saludos a mis amigos ingleses. Tuyo afectísimo, Robert Walton A la señora Zaville, Inglaterra 5 de agosto de 1700 y tantos Nos ha ocurrido un accidente tan extraño que no puedo dejar de anotarlo, si bien es muy probable que me veas antes de que estos papeles lleguen a tus manos. El lunes pasado, 31 de julio, nos hallábamos rodeados por el hielo que cercaba el barco por todos los lados, dejándonos apenas el agua precisa para continuar a flote. Nuestra situación era algo peligrosa, sobre todo porque nos envolvía una espesa niebla. Decidimos, por tanto, permanecer al pairo con la esperanza de que adiniera algún cambio en la atmósfera y el tiempo. Hacia las 2 de la tarde, la niebla levantó y observamos, extendiéndose en todas direcciones, inmensas e irregulares capas de hielo que parecían no tener fin. Algunos de mis compañeros lanzaron un gemido, y yo mismo empezaba a intranquilizarme, cuando de pronto una insólita imagen acaparó nuestra atención y distrajo nuestros pensamientos de la situación en la que nos encontrábamos. Como media milla, y en dirección al norte, vimos un vehículo de poca altura, sujeto a un trineo y tirado por perros. Un ser de apariencia humana, pero de gigantesca estatura, iba sentado en el trineo y dirigía a los perros. Observamos con el catalejo el rápido avance del viajero, hasta que se perdió entre los lejanos montículos de hielo. Esta visión provocó nuestro total asombro. Nos creíamos a muchas millas de cualquier tierra, pero esta aparición parecía demostrar que en realidad no nos encontrábamos tan lejos como suponíamos. Pero cercados como estábamos por el hielo, era imposible seguir el rastro de aquel hombre al que habíamos observado con la mayor atención. Unas dos horas después de esto oímos el bramido del mar, y antes del anochecer el hielo rompió, liberando nuestro navío. Sin embargo, permanecimos allí hasta la mañana siguiente, temerosos de encontrarnos con esos grandes témpanos sueltos que flotan tras haberse roto el hielo. Aproveché ese tiempo para descansar unas horas. Por la mañana, en cuanto hubo amanecido, salí a cubierta y me encontré toda la tripulación hacinada en un lado del navío, aparentemente conversando con alguien fuera del barco. En efecto, sobre un gran fragmento de hielo, que se nos había acercado durante la noche, había un trineo parecido al que ya habíamos divisado. Únicamente un perro permanecía vivo, pero había un ser humano en el trineo, al cual los marineros intentaban persuadir de que subiera al barco. No parecía, como el viajero de la noche anterior, un habitante salvaje procedente de alguna isla inexplorada, sino uno europeo. Cuando aparecí en cubierta, mi segundo oficial gritó. —¡Aquí está nuestro capitán! ¡No permitirá que usted muera en mar abierto! Al verme, el hombre se dirigió a mí en inglés, si bien con acento extranjero. —Antes de subir al navío, dijo, ¿tendría la amabilidad de indicarme hacia dónde se dirige? —Podrás imaginar mi sorpresa al oír semejante pregunta de labios de una persona al borde de la muerte, y para la cual yo había pensado que mi barco ofrecía un recurso que no hubiese cambiado ni por las mayores riquezas del mundo. Le respondí, sin embargo, que nos dirigíamos al polo norte, en viaje de exploración. Pareció satisfacerle, y consintió en subir a bordo. —¡Canto cielo, Margaret! Si hubieras visto al hombre que de esta forma ponía condiciones a su salvación, tu sorpresa hubiera sido ilimitada. Tenía los miembros casi helados, y el cuerpo horriblemente demacrado por la fatiga y el sufrimiento. Jamás vi hombre alguno en condición tan lastimosa. Intentamos llevarlo al camarote, pero en cuanto dejó de estar al aire libre, perdió el conocimiento, de manera que volvimos a subirlo a cubierta, y lo reanimamos frotándolo con coñac, y obligándolo a beber una pequeña cantidad. En cuanto volvió a mostrar síntomas de vida, lo envolvimos en mantas, y lo colocamos cerca del fogón de la cocina. Poco a poco se fue recuperando, y tomó un poco de sopa, que le hizo mucho bien. Así pasaron dos días, sin que pudiera hablar, y a menudo temí que los sufrimientos le hubiesen privado de la razón. Cuando subo repuesto un poco, lo llevé a mi propio camarote y lo atendí cuando me lo permitía mis obligaciones. Nunca había conocido a nadie más interesante. Suele tener una expresión exaltada, como de locura, en la mirada. Pero hay momentos en los que, si alguien le demuestra alguna tensión o le presta el más mínimo servicio, se le ilumina la faz con una benevolencia y ternura que no he visto en otro hombre. Mas por lo general está melancólico y resignado. A veces aprieta los dientes, como si se empacientara con el peso de los males que lo afligen. Cuando mi huésped se encontró un poco mejor, me costó protegerlo del acoso de la tripulación que quería hacerle mil preguntas. No permití que lo atormentaran con su ociosa curiosidad, ya que aún se encontraba en un estado físico y moral cuyo restablecimiento dependía por completo de reposo. Sin embargo, en una ocasión el lugarteniente le preguntó que por qué había llegado tan lejos por el hielo en un vehículo tan extraño. Una expresión de dolor le cubrió el rostro de inmediato y respondió. Voy en busca de alguien que huyó de mí. ¿Y el hombre a quien perseguía viajaba de manera semejante? Sí. Entonces pienso que lo hemos visto, pues el día antes de recogerlo a usted, vimos unos perros tirando de un trineo, en el cual iba un hombre. Esto despertó la atención del extranjero e hizo múltiples preguntas acerca de la dirección que había tomado aquel demonio, como él le llamó. Al poco rato, cuando se hallaba solo conmigo, dijo. Sin duda he despertado su curiosidad, así como la de esta buena gente, aunque es usted demasiado discreto como para hacerme ninguna pregunta. Sería impertinente e inhumano por mi parte el molestarlo con ellas. Y no obstante, prosiguió. Me rescató usted de una extraña y peligrosa situación. Usted me ha devuelto generosamente la vida. Poco después de esto quiso saber si yo creía que el hielo, a resquebrajarse, habría destruido al otro trineo. Le contesté que no podía responderle con ninguna certeza, ya que el hielo no se había roto hasta cerca de la medianoche, y el viajero podía haber llegado a algún lugar seguro con anterioridad. Me era imposible aventurar juicio alguno. A partir de este momento, el extranjero demostró gran interés por estar encubierta, para vigilar la aparición del otro trineo. He conseguido persuadirlo de que permanezca en el camarote, pues está aún demasiado débil para soportar las inclemencias del tiempo. Pero le he prometido que alguien notará en su lugar y lo avisará en cuanto aparezca cualquier objeto nuevo a la vista. Por lo que respecta a este extraño incidente, este es mi diario hasta el momento. La salud de nuestro huésped ha ido mejorando gradualmente, pero apenas habla, y parece inquietarse cuando alguien que no sea yo entra en su camarote. Sin embargo, sus modales son tan conciliadores y delicados que todos los marineros se interesan por su estado, a pesar de no haber tenido apenas relación con él. Por mi parte, empiezo a quererlo como un hermano, y su constante y profundo pesar me llena de piedad y simpatía. Debe haber sido una persona muy noble en otros tiempos, ya que, deshecho como está ahora, sigue siendo tan interesante y amable. Te decía en una de mis cartas, querida Margaret, que no hallaría ningún amigo en el vasto océano, pero he encontrado un hombre a quien, antes de que la desgracia quebrara su espíritu, me hubiera gustado tener por hermano. De tener nuevos incidentes que relatar respecto del extranjero, continuará intervalos mi diario. 13 de agosto de 1700 y tantos El efecto que siento por mi invitado aumenta cada día. Suscita a la vez mi piedad y mi admiración, hasta extremos asombrosos. ¿Cómo puedo ver a tan noble criatura destruida por la miseria sin sentir el dolor más acuciante? Es tan dulce y a la vez tan sabio. Tiene la mente muy cultivada, y cuando habla, si bien escoge las palabras cuidadosamente, éstas fluyen con una rapidez y elocuencia poco frecuentes. Está muy restablecido de su enfermedad, y pasé continuamente por la cubierta, vigilando la aparición del trineo que precedió al suyo. Sin embargo, aunque apenado, no está tan sumido en su propia desgracia como para no interesarse profundamente por los quehaceres de los demás. Me ha hecho muchas preguntas respecto a mis propósitos, y yo le he contado mi pequeña historia con toda sinceridad. Pareció alegrarle mi franqueza, y me sugirió varios cambios en mis planes, que encontraré sumamente útiles. No hay pedantería en su ademán, sino que más bien todo lo que hace parece brotar tan solo del interés que instintivamente siente por el bienestar de todos los que lo rodean. A menudo le invade la tristeza y entonces se sienta solo, e intenta superar todo lo que de osco y antisocial hay en su humor. Estos paroxismos pasan, como una nube por delante del sol, si bien su abatimiento nunca le abandona. Me he esforzado por granjearme su confianza y espero haber tenido éxito. Un día le mencioné mi eterno deseo de encontrar un amigo que pudiera simpatizar conmigo y orientarme con un consejo. Le dije que no pertenecía a la clase de hombres a quienes un consejo puede ofender. Soy autodidacta, y quizá no confíe demasiado en mi propia capacidad, por tanto, desearía que mi amigo fuera más sabio y avisado que yo para afianzarme y apoyarme en él. Tampoco creo que sea imposible encontrar un verdadero amigo. —Estoy de acuerdo con usted —contestó el extranjero— en que la amistad es algo no solo deseable, sino posible. Tuve una vez un amigo, el más noble de los seres humanos, y por tanto estoy capacitado para juzgar con respecto a la amistad. Tiene usted esperanzas y el mundo ante usted es suyo, y no tiene razón para desesperar. Mas yo, yo he perdido todo y no puedo empezar la vida de nuevo. Al decir esto, su rostro cobró una expresión de sereno y resignado dolor que me llegó al corazón, pero él permaneció en silencio y al poco tiempo se retiró a su camarote. Incluso desfondado como está, nadie puede gozar con mayor intensidad que él de la hermosura de la naturaleza. El cielo estrellado, el mar y todo el paisaje que estas maravillosas regiones nos proporcionan parece tener aún el poder de despegar su alma de la tierra. Un hombre así tiene una doble existencia, puede padecer desgracias y verse arrollado por el desencanto, pero cuando se encierra en sí mismo, será como un espíritu celeste rodeado de un halo cuyo círculo no ose atravesar ni el pesar ni la locura. ¿Te ríes del entusiasmo que demuestro respecto a este divino nómada? Si fuera así, debes haber perdido esa inocencia que constituía tu encanto característico. Pero si quieres, sonríete ante el calor de mis alabanzas, mientras yo sigo encontrando mayores razones para ellas de día en día. 19 de agosto de 1700 y tantos Ayer el extranjero me dijo. Fácilmente habrá podido comprobar, capitán Walton, que he padecido grandes y singulares desventuras. Una vez decidí que recuerdo estos males moriría conmigo, pero usted me ha inducido a cambiar mis propósitos. Busque usted el conocimiento y la sabiduría, como me sucedió a mí antaño. Deseo con fervor que el fruto de sus ansias no se convierta para usted en una serpiente que le muerda, como me ocurrió a mí. No creo que el relato de mis desventuras le sea útil, pero, si quiere, escuche mi historia. Pienso que los extraños sucesos a ella vinculados pueden proporcionarle una visión de la naturaleza humana que amplíe sus facultades y conocimientos y le descubrirá poderes y sucesos que usted ha estado acostumbrado a creer imposibles. Pero no dudo de que a lo largo de mi relato se pruebe la evidencia interna de la veracidad de los sucesos que lo componen. Como te puedes imaginar, me halagó mucho la confianza que depositaba en mí, pero me dolía que él revivara sus sufrimientos contándome sus desventuras. Estaba ansioso por escuchar la narración prometida, en parte por la curiosidad y en parte por un deseo de aliviar su suerte, caso de que esto estuviera en mi mano, y así se lo expresé en mi respuesta. Le agradezco su amabilidad, me contestó, pero es inútil. Mi sino casi se ha cumplido. Espero solo un acontecimiento y luego descansaré en paz. Comprendo lo que siente, continuó al advertir que quería interrumpirlo, pero está confundido, amigo mío, si así me permite llamarle. Nada puede alterar mi destino. Escuche mi relato y verá cuán irrevocablemente está determinado. Me dijo entonces que empezaría su narración al día siguiente, cuando yo estuviera más libre. Esta promesa provocó mi más profundo agradecimiento. Me he propuesto escribir cada noche, cuando no esté ocupado, lo que me haya contado durante el día, empleando en lo posible sus propias palabras. De estarlo, al menos tomaré algunas notas. Sin duda, este manuscrito te proporcionará gran placer. Y con qué interés y simpatía lo leeré yo algún día en el futuro. Yo que lo conozco y que lo oigo de sus propios labios. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.